El March Madness está con todo y como no podía ser de otra manera, lo voy a incluir en el NBA 2K. Hoy es uno de esos días en los cuales me voy a sentir como cuando era chico y jugaba a un pez parcheado con la liga argentina, con todas canciones de los pericos y cosas así. Bueno, vamos a aplicarle un parche que la verdad me costó muchísimo conseguir porque tuve que ir equipo por equipo, poniéndole las camisetas, actualizando los roster y demás. La cuestión es que tenemos la NCAA, la liga de baloncesto universitaria en el NBA 2K, y hoy vamos a disfrutar de un lindo March Madness a modo de predicción para ver cómo es que va a terminar el de este año en teoría y veremos qué sucede, si realmente funciona, si se da, que el equipo que sale campeón en el juego termina saliendo campeón en la vida real. March Madness. Para los que no están al tanto de qué es el March Madness, es el campeonato más hypeado en la historia del baloncesto. Récords se han destrozado en los Estados Unidos de América. Y los que no lo tienen en cuenta en este momento, se está disputando, se están jugando el March Madness. Primero que nada, quiero que vean que están todos los equipos. Me acabo de dar cuenta que igual hay algunos que tienen troleados los escudos, pero no importa. Para que vean un poquito cómo son los equipos. Obviamente la mayoría de los jugadores van a ser jóvenes, porque es baloncesto universitario. Tenemos a los Cavaliers de Virginia, los Houston Cowers, en el cual juega el Cabezón Head. Para que vayan viendo más o menos cómo son los jugadores. Y qué es lo que se va a venir de cara al próximo año y el siguiente, y quizás el siguiente de la NBA. Todos estos muchachos que estamos viendo acá, en teoría en algún futuro deberían triunfar en la NBA. El que esté viendo March Madness, el que esté viendo este campeonato, capaz que va a estar al tanto de alguno de estos jugadores. El resto quizás no va a tener ni p*** de idea. Este chabón, se supone que bueno, juega en UNC. Tégan en cuenta que para este momento ya hay varios equipos que quedaron eliminados de la competencia. Eso también sépanlo, pero bueno, acá los cargué hace un tiempo y quedaron ahí. Este es el equipo sensación que muchos de ustedes van a conocer. Los Trojans de USC, en el cual está Isaiah Collier. Que muchas veces lo vimos llegando en el draft de la NBA a Los Reconstruyendo. A los distintos videos que estuve trayendo al canal. Y por otra parte tenemos a Brody James, que le puse 79 y media. Me parece un montón. Otra cosa a tener en cuenta, ahora que estamos viendo a estos jugadores. Ron Holland está jugando en el G League Ignite. Así que no lo vamos a tener en el March Madness. Panchito Sar es otro de los grandes ejemplos. Está jugando en Australia, así que tampoco va a estar en el March Madness. Pero hay varios jugadores que son los talentos jóvenes. Bueno, mira, acá tenemos a otro. Rob Dillingham, básicamente, con Reed Sheffard. Este equipo promete, eh. Guarda con Kentucky, guarda con Kentucky. Otra cosa, sepan que no van a estar todos los equipos. Porque solamente tenemos los 30 de la NBA. Y en referencia a eso, quiero que sepan que hice varios cambios de regla. Que ahora se los voy a comentar a continuación. Hay uno que tiene 90 de media, pero bueno. Beckett, Clingham, Ware, Wall, Walter, Isaiah, Nelson, Filipowski, Dickinson y demás. Todos los que ven acá. Veremos el año que viene si alguno de estos muchachos termina llegando a la NBA o no. Quizás se termina cayendo a pedazos, no llega nadie y esto no termina en nada. Pero está bueno probar el March Madness en el NBA 2K. Cambios de regla que vamos a tener para este video. Los cuartos van a ser de 10 minutos. Por desgracia no podemos configurar que sean dos cuartos. Ahí en la NCAA, básicamente son dos cuartos. Es lo que se puede hacer, básicamente. Solamente tenemos una temporada regular, que es la que tenemos acá. El reloj de posición va a ser de 30 segundos en vez de 24. Vamos a tener 5 faltas para ser expulsados en lugar de 6. La defensa va a estar cambiada para que se pueda acceder a la zona y demás. 10 segundos para tener el balón en el campo en lugar de los 8 que tenemos en la NBA. Y otra cosa que va a estar interesante es que no hay clasificación por conferencia. En el March Madness se terminan clasificando los mejores equipos. O sea, no importa la conferencia, importa el récord, básicamente. Los mejores 16 equipos son los mejores que van a clasificar, básicamente. No importa las conferencias. Otra cosa es que vamos a tener 35 partidos de temporada regular. No vamos a tener 82. Y, lamentablemente, como no se puede hacer un bracket de 64 para el March Madness, vamos a hacer directamente el Sweet 16, que son los play-offs regulares de la NBA de hoy por hoy. Pero bueno, con, como le digo, esta diferencia que va a ser del 1 al 16. No es que hay dos conferencias. Tampoco hay revisión de coaches, tampoco va a haber traspasos, tampoco va a haber agente libre. Y, lamentablemente, no vamos a tener draft porque, si no, no se va a aprobar nada. Esto es simplemente para ver quién va a ser el campeón del March Madness. A ver si coincide con la vida real. Para mí que no, porque ya hubo varias decepciones en la vida real. Este es el Power Ranking, que, en teoría, nos dictamina cómo va a terminar la temporada. En teoría, los Cavaliers van a terminar el último. ¿Por qué? ¿Qué tienen? No sé, pero... La Papadán. Estos supuestamente van a ser los punteros, si no me equivoco. Los Razorbacks. Bueno, los Tiger Segundo. Tienen, no sé, medio raro, ¿no? Vamos a continuar. Pero antes, vamos a hacer una cosa. Quiero ver qué onda los estadios y demás. Vamos a ir con UNC, me parece que es un lindo partido, ¿no? O no, o con Oregon. Me sirve Oregon también, ¿eh? A ver, Oregon contra UNC. ¿Por qué no? Más fácil. Este, el del 2 de diciembre. Vamos a ir hacia ese partido. Simulé dos hasta esa fecha. Bueno, sí. Justo siempre, siempre, siempre. Esto no me importa. Vamos a dejar que lo simule. Ah, soy un boludo. Bueno, fui hasta ese día, básicamente, pero se jugó el partido. Así que no lo vamos a poder jugar, muchachos. Vamos a tener que buscar otro. UNC Tar Heels contra los Blue Devils. A ver. Uh, mirá cómo está la casaca, boludo. Está lindo. Vamos a entrar en el final, porque es un montón. Con el Simcast aquí. Eh, eh, eh. Ojo, no trollíes. Acuérdate que son de menos minuto los cuartos. Bueno, van a ganar los Blue Devils, pero con pigiada. Bueno, trollíes. No entré. Se me escapó y no entramos. Y esto está siendo cualquier cosa. Long Horse contra Blue Devils. Vamos a hacer una simulación y vamos a ingresar en el final del partido. Contra un gran candidato, como lo es Duke. Para ver, simplemente, cómo se ve, cómo se siente, cómo se... Eso. Bueno, vamos a jugarlo, vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo. Está arrepentido el partido. Pero vamos a intentar jugarlo. No importa. Se empieza metiendo todo. Bueno, vean, las casacas están... Están curradas. Están bien hechas. Apmas. La cuestión es que no conozco muchos players, ¿no? Pero... Podría haber elegido un equipo un poquito más... ¡No! ¿Por qué se le abrió ese, amigo? Mi objetivo... Mi objetivo en el partido a esta altura es simplemente anotar un punto, ¿no? Ahí está. ¡Toma! Por lo menos me quedo tranquilo, boludo. Dylan Dissu. Acuérden, ¿eh? Remember the name de Dylan Dissu. A ver, que igual. Vamos a terminar esto y vamos a ver cómo sigue el... Ah, a ver, para el All Star Game. ¿Qué onda, boludo? Vamos a parar. Mirá, a Beicot. Ok, tiene 87 de media. Mirá que está acá. A Damara. Y sabe Collier. Bueno, está el que más media tiene, ¿no? Está cerrado, pero bueno, ahí lo tiene el All Star Game. Vamos a simular la temporada regular. A ver quién saca el MVP del March Madness. En realidad, de la temporada... Esto no sería el March Madness. Sería simplemente la temporada de la NCAA. Y ahora vamos a llegar a lo que sería, en teoría, como les dije, el Sweet Sixteen. Donovan Klingang. Gana el MVP con una camiseta exótica. De Connecticut, pero juega en Yukon. Ah, bueno, claro. Rookie del año y MVP. Ganó Donovan Klingang, claramente, ¿no? Kaori McGee. Con la camiseta de los Google. No importa, no miren eso. Sexto hombre del año. Donovan Kling... Ah, bueno, este chabón va a llegar para ganar esta maldita liga, boludo. Es una bestia. Ganó todo. El decisivo, el Marco Jackson, Carl Wennington, el entrenador del año, y Lee Douglas, el ejecutivo del año. Mismas victorias a los muchachos. Klingang, Collier, Baycott, Zedkí... Che, ¿cómo se llama el que tenía 90 y pico de media? No lo estoy pudiendo encontrar. Ahora lo voy a buscar. Bueno, tenía 90 de media, a mí... Segundo equipo de UFC, esto es más de lo mismo porque todos están en su primer año, básicamente. Bueno, de esta manera queda el Sweet Sixteen. A ver, quiero ver primero que nada cómo terminaron los goleadores del campeonato. Bueno, Isaiah Collier, un ya conocido, con 19,6 puntos. Una bestia, ¿ah? Número uno del draft a este ritmo, ¿ah? Camu, termina segundo. Cambridge, Katie Johnson, Billy... Pará, y quiero buscar al chabón este que les dije que tiene más media... Tiene 90 y pico de media. Capaz que se lesionó. Por eso no lo están apareciendo. Todos los jugadores. Este, Zach Eddy. Estaba, boludo. En Purdue juega. No lo... No lo registré, la verdad. Bueno, de esta manera quedó conformado con los Kansas Jayhawks. Quedándose con la primera plaza. Bueno, Duke termina quedando afuera. Papelón de Duke. Kentucky, creo que la había atarrado también. Kentucky también. Y UCLA, que ni siquiera había clasificado en la vida real. Acá también vuelve a ser un papelón. Ah, los Boilermakers, 8-27, chabón. Que encima tenían al jugador con más media. Ok, ok, ok. Bueno, vamos a ver... Bueno, primero empecemos simulando esta rondita directo. ¿O no? A ver, simulemos a este partido. Ya es a un partido, claramente. Acuérdense que el más grande es a un partido. Tenemos todos los simulados ahí. Bueno, quedó fuera UNC, que finalmente había clasificado. No lo había visto. Y el gran candidato sigue en pie. Dickinson, claramente los puntos... Bueno, este es un crack, eh, Klingon, amigo. Este es crack, en serio. Terminó quedando afuera, pero... Eh. Bueno, vamos a continuar la siguiente ronda. A ver. Cowards eliminados. Michigan queda afuera. Y Kansas queda afuera. Y el gran candidato... Che, cuidado con Memphis. Cuidado con los... Creo que son los Tigers esos, ¿no? Que está avanzando lowkey con el puesto número 13, muchachos. Pero sí, los Tigers. Que tiene a Queen Erly. A ver qué bosta tienen estos, muchachos. Porque por algún motivo están avanzando. Queen Erly, Mills, John Shourdain, Brown, Mickey Williams. Ah, ¿se acuerdan de este chabón? Mikey Williams. Se imagina que la final sea Virginia contra los Cavaliers. Boludo, puede ser que a los Cavaliers los daban como último cuando vimos el Power Ranking. Los Cavaliers van a terminar último. ¿Por qué? ¿Qué tienen? No sé, pero... Porque la final podría llegar a ser Virginia contra Memphis. O sea, el décimo primero contra el décimo tercero, boludo. Continuemos esto. Virginia Cavaliers ha sido eliminado. Y el único candidato que queda no favorito es Memphis Tigers. Veremos si de visitante lo... No, me parece que no. O sí. Va por la épica, ¿eh? Cuidado que está ahí nomás, ¿eh? No, no llega. No va a llegar. No va a haber. Épica en cuestión. Y la final va a ser los Auburn Tigers contra los Florida State Seminoles. Que por lo que veo, lo tiene a Baba Miller. Pero no sé cómo llegaron estos tipos a la final, sinceramente. Miren las medias. No sé. Voy a jugar para el equipo que esté perdiendo. Ojalá sea un partido ajustado y me meto a ganarlo en cuestión. No, esto no. Ah, bueno, sí, ojo. ¿Sabés que no llegan? Dura tarea. Encima Hall of Fame, toda la bola. Ah, encima son los horribles que tenían setenta y pico de media, ¿no? Oh, mami. Ah, pará. A ver, déjenme ver una cosa. Porque vean que las camisetas están también curradas. Tienen el escudito en el calzón, todo. Tienen el corte de la de Miami Heat. Sepan que Nike, que es la marca, decide tener el mismo corte. O sea, no lo define el equipo. Y por otro lado tenemos a estos muchachos. A los Tigers que tienen Under Armour. Con el logo del sindicato... Che, este chabón le hicieron hasta el tatuaje, boludo. Tan crack va a ser, boludo. Está currado igual, boludo. ¿Se imaginan que alguna vez la NBA aprueba una ley exótica y las rondas de play? O sea, en algún partido, al igual que acá. Uh, es enorme, boludo. Son grandísimos los de los otros equipos por algún motivo. ¡Eh! ¡Saltó solo ese, boludo! ¿Lo vieron? ¡Anda, anda, anda, anda! Pero no corto, amigo. No, che, no sé si... Bueno, no digo nada, no digo nada por las dudas. Vale, boludo, pero si no entran las verdes. Che, marcan para el ano. O sea, automáticamente la defensa está marcando para el reverendo ano. No sé qué está haciendo. Y es el 4 nuestro. Es un cono, boludo. ¡Saltan solo, boludo! ¿Es la segunda vez que saltan solos? O capaz que tengo el joystick roto, no sé. No saben agarrar una pelota, boludo. Tienen manteca en las manos, tus hijos de puta. El campeón... Será el equipo local. Justamente. No creo que así suceda en la vida real. Pero veremos... Qué sucede. Se buggeará como en el... Bueno, de momento no. No se buggea como en los modos normales que hacemos. Que aparece un rival festejando. Y por algún motivo está Adam Silver dando el premio de Larry O'Brien. Se metió. Ya está. Se metió y dijo... Me da, se lo, se lo. ¡Baba Miller! Finalmente. Con un doble doble de 20-11. Se queda con el final MVP. 100% de tiros libre en el partido. Recuerden que es un partido solo. Y bien amigos, eso fue el desafío de March Madness. Para los que no saben de qué trata este campeonato, lo pueden ver por ahí arriba que tengo un video en mi canal principal explicando un poco de cómo es que se van dando las rondas y cómo llega cada equipo a donde termina llegando. Y ya que estamos, los invito a que se suscriban a ese canal si aún no están suscritos. Y que también se suscriban a este en el cual subo contenido adicional de la NBA, pero en videojuegos. No les quito más tiempo por el video del día de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo video.